¡Gracias! ¡Ajá! ¡Lisa nganganiya! ¡Lisa nganganiya! Ya, ya ini bingk lo main soalnya dia. Ayo bingk lo mainin dong. ¡Muy bien! ¡Aquí está con salida para vivir en tu sueño! ¡Ay, amor! ¡Que me estoy muriendo! ¡Es esta lucha salida que solo quiero un beso! ¡Y tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Aquí está en tu rosa limpia! ¡Va a vivir en tus sueños! ¡Es la locura que me tortura! ¡Porque te llevo muy dentro! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Aquí está en tu rosa limpia! ¡Que solo quiero en tus besos! ¡Y el amor me ha dado una razón! ¡Es para entregar tu corazón! ¡Y te digo, amor! ¡Ay, amor! ¡Aquí está en tu rosa limpia! ¡Para vivir en tus sueños! ¡Toma mi alma, bebe mi cuerpo! ¡Y por tus brazos me estoy muriendo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Es esta en tu rosa limpia! ¡Que solo quiero en tus besos! ¡Rosa limpia! ¡Rosa limpia! ¡Serte que solo quiero en tus sueños! ¡Rosa limpia! ¡Rosa limpia, ay amor! ¡Ay, amor! ¡Ah, amor! ¡Aquí está en tu rosa! ¡Muy en tus sueños!